El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Colombia vs Perú que corresponde a esta ronda final del campeonato sub-20 femenino de la Comebol 2024 así que este partido será transmitido en Colombia como también en Perú a partir de las 9 de la noche y de igual manera que están los demás horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos será transmitido a través de la plataforma de streaming de Beats Premium mientras que en Colombia será transmitido por Fútbol RCN HD2 como también por Gol Caracol HD2 y en el resto de los países de Sudamérica será transmitido por Directive Sport 2 y también si quieren ver todos los resúmenes de los partidos lo pueden ver gratuitamente a través de la plataforma de YouTube exclusivamente en el canal de la Comebol así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego chao chao